R. P. P. presenta el informativo económico financiero de la rotativa del aire. Donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. El crédito al sector privado de moneda nacional creció veintidós por ciento en junio impulsado por el dinamismo de casi todos los préstamos informó el Banco Central de Reserva. Este tipo de créditos en soles sigue mostrando mayores tasas de incremento que las colocaciones en dólares que en junio registraron un crecimiento de cinco coma cuatro por ciento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo el estimado de crecimiento de la economía peruana en el año dos mil catorce de cinco coma cinco a cuatro coma ocho por ciento debido a un menor nivel de inversión y a la desaceleración en el consumo de los hogares. El organismo también redujo su estimado de crecimiento para América Latina y el Caribe de dos coma siete a dos coma dos por ciento a causa de la debilidad de la demanda externa y un bajo dinamismo de la demanda interna. Las señales de mayor crecimiento del producto bruto interno de los Estados Unidos impulsaría los envíos peruanos lo tradicionales. Así lo sostuvo Fernando Iberico, analista senior de Intelijoxap. En el segundo trimestre del dos mil catorce el PBI norteamericano reportó un incremento de cuatro por ciento debido principalmente al avance del consumo agregado y a la recuperación de la inversión privada. La mayoría de las empresas privadas en el Perú pertenecen al sector comercio y automotriz. Según informó el Ministerio del Trabajo. Estas empresas suman alrededor de setenta y siete mil ciento cuarenta y dos. Hubo un aumento de más de dos mil compañías con respecto al dos mil doce, pues estas empresas sumaban setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho en dicho año. Entre el dieciséis y el treinta y uno de julio América Móvil lideró la captación de usuarios a través de este mecanismo con dos mil setecientos setenta y tres líneas. En tanto, Nextel, Perú, ganó mil seiscientas cuarenta y nueve líneas y telefónica mil doscientas sesenta y tres líneas. El Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Cupurifero Tía María a cargo de Sauter Perú Cooper Corporation luego de subsanarse las observaciones a dicho plan ambiental. Este proyecto minero está ubicado en la región Arequipa y demandará una inversión de mil trescientos millones de dólares. Por fiestas patrias, más de treinta y seis mil personas se movilizaron en los aeropuertos operados por aeropuertos andinos del Perú. Seis y veinte. RPP presentó el informativo económico financiero de la rotativa del aire. En ESAN sabemos que los negocios del Perú no se mueven solos porque hay alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detengan. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Seis y veintiuno.